Esto es Territorios Narrados. Acompáñanos a recordar algunas de las experiencias que vivimos este año en el desarrollo del proyecto. Comunidad HITNO, del Resguardo Indígena San José de Lipa, ubicado en el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca. El fortalecimiento de la lengua y la riqueza cultural del pueblo HITNO, que menciona el profesor Wilmer García, de la institución educativa HITNO Las Vegas, fueron precisamente dos elementos claves que la comunidad tuvo en cuenta al momento de decidir desarrollar el libro titulado Mi lengua HITNO. En esta oportunidad, Territorios Narrados contó con el invaluable apoyo de los docentes Diana Solano, Darwin García, María Isabel Uncasi y, por supuesto, el profesor Wilmer García, quien se encargó de la escritura de las rimas. También formaron parte del equipo la antropóloga Camila Gómez y la lingüista Ángela Cogua, quien nos ayudó a revisar los términos en HITNO que incluimos en el libro. Es decir, que acarrean un cambio en el significado. Esos son los fonemas de la lengua. Pero, por ejemplo, otros, ya como ejemplo de español, unos sonidos que sí no son fonemas, sino se llaman así como halófonos, como variaciones que hay que no tienen cambio en el significado, en español sería, si yo les digo mismo o mijmo. Es lo mismo, ¿cierto? Ese fonema está ahí, ese sonido puede variar, pero nos vamos a entender, se va a entender lo mismo, pero estos sonidos que no, que sí se entienden cosas diferentes. Entonces, hay que hacer un estudio fonológico a la lengua y, a partir de eso, sí se pueden tomar decisiones. En el caso, sí son decisiones que se toman desde la comunidad, junto con la persona que hace el estudio y que da su experiencia. Después de tener todas las rimas y mientras la lingüista realizaba la revisión de los términos, iniciemos el proceso de ilustración y diseño con la ilustradora Mónica Peña y nuestra directora de arte y diseñadora Camila Cardeñoso. Los docentes nos enviaron imágenes de apoyo que fueron claves para que Mónica pudiera plasmar lo que la comunidad quería y, en diálogo permanente con esta, iniciamos con un storyboard que luego se transformó en una serie de bocetos. Poco a poco, estos bocetos tomaron más forma y color para, finalmente, y gracias al trabajo de diseño, llegar a la composición de cada doble página del libro. De forma complementaria al desarrollo del proyecto editorial, Territorios Narrados tiene un componente pedagógico que consiste en la realización de distintos talleres con líderes y docentes de la comunidad que les permitan adquirir herramientas para elaborar proyectos por su propia cuenta. En principio, lo que vamos a hacer es el mapa. Aquí tienes un espacio y puedes explorar el mapa. 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 El fertig te instalar. Los maestros te instalar. El mapa. El mapa. El mapa. El mapa. El mapa. Gracias por ver el video.